Bueno amigos de la pesca, el día de hoy nos acaban de llegar las cañas en los suelos Vamos a destapar para que veriquemos que es lo que nos llega Y así podamos iniciar nuestro primer día de pesca Bueno acá vamos desempacando Las cañas de pesca Seis cañas Tres macabros Bolívar 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 Y acá están Los señores los que da a mi el video Y en estas otras bolsas podemos encontrar los carretes de cada una de ellas Y acá podemos observar los carretes Los carretes de cada una de ellas 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 Y acá están Los carretes de cada una de ellas Un día de pespa Las tres y media de la mañana Y ya vamos a poder la gente Margarida de la mañana Bueno, aquí vamos a ver Es muy bien Es muy bien Es muy bien Es muy bien Era bastante bueno Unos pespas Y todo así Vamos adelante De nuestro reino Mucho amor Aquí vamos a reír Do you ever feel Like you've always I've never felt before Painting footsteps Shower the way We will all get there one day One, 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 one One day Bueno y acá hicimos primera parada Para disfrutar de esta belleza Vea La belleza de amanecer Esteban Robinson Elibardo Vamos por allá Muchas gracias Estamos por acá recorriendo el parque Uno de los acos más bonitos de Antioquia El atractivo turístico De acaso Los bañales Un buen río Si quiera Ahí está la linda iglesia Y atrás podemos De viajar en el moro El nativa de San Pedro El atractivo turístico De acaso Un buen río Aquí está la linda iglesia Y atrás podemos De viajar en el moro El nativa de San Pedro Gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Un hermano este vale! ¡Seèce cogunatória! acá tenemos a nuestro compañero Rubin, quien va a hacer otro lanzado más con una cucharilla en el río Samana ¡Vamos!